Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traemos el avance de un capítulo especial de Sueños de Libertad. Así Digna confrontará a Jesús y lo pondrá en su lugar. ¿Quién coño se cree que es? Su abuela. En mi casa ya lo saben todos. Ten mucho cuidado con lo que haces. Si llegas a saltarte una sola norma de las que acabo de mencionar, diré a esa niña quién soy yo, quién fue su padre y qué pasó con él. Y es que, sin duda, Jesús se cree que el dueño de todo, algo como un ser poderoso que es quien dicta en la vida de todos quienes le rodean, y digna vendrá para darle una dosis de realidad. Como comentamos en otro vídeo, Julia regresará a la casa de los de la reina a raíz de un trato entre Begoña y Jesús. Veníamos viendo que de un Jesús que tenía todo controlado pasamos a ver un Jesús que no salía de un problema para meterse en otro, perdió todo en una caída estrepitosa, pero ahora estamos viendo cómo lentamente vuelve a tener poder, pero parece que este poder se le ha subido a la cabeza demasiado pronto, pues se cree con el derecho de decidir qué hacer, por ejemplo, con Julia, dándose atribuciones que no le corresponden, como alejar a la niña de su abuela de sangre, sabiendo que la única razón por la que tiene la patria potestad de Julia es porque asesinó a sus verdaderos padres, y que le ha hecho más daño que bien a la pequeña niña. Sin embargo, digna será quien le recuerde a Jesús que las cosas han cambiado, y que quien decide allí es ella, como lo veremos en este capítulo. Pero antes de comenzar, podemos hablar brevemente entre el conflicto que llevamos viendo entre digna y Jesús, por parte de digna está más que claro, ella no puede más que repudiar a Jesús por ser el vil asesino de su hijo, además de todo el daño que le ha hecho a su familia, pero hablemos sobre Jesús, a pesar de que digna fue una gran figura en su vida y estuvo presente en su crianza, hemos podido evidenciar que Jesús detesta a digna, básicamente porque debido a ella él dejó de tener control sobre Damián, él considera que digna se ha entrometido demasiado en su familia y la culpa de su caída, todo comenzó en el momento en que su padre se iba a casar con ella, y no suficiente con hacerla la señora de la casa, cosa que a Jesús no le hacía mucha gracia de por sí, también le quiso dar la mitad de su herencia en el testamento, Jesús enfureció y atacó a su padre, quien debido a sus improperios en contra de su amada decidió castigarlo quitándole la dirección de la empresa, esto enfureció más aún a Jesús, quien queriendo recuperar la herencia y supuesto directivo decidió chantajear a su padre con revelar la verdad sobre su implicación en la muerte de Gervasio, pero para su mala suerte, digna escuchó todo, y no suficiente con que no haya servido de nada su chantaje, su padre aún más furioso le quitó su parte de la empresa, entonces Jesús se había quedado sin nada, sin influencia ni poder, pero lejos de aceptar su culpa, obviamente lo que hizo fue culpar a digna, pero esto no terminaría aquí, recordemos que recientemente Jesús iba a ser denunciado por su propio padre, todo por el pedido de digna, y no sólo eso, sino que, al momento de chantajear a su padre con llevar a los merino a la cárcel, Damián decidió que la decisión de mandar a Jesús a prisión o no la debía tomar nada más y nada menos que digna, con todo esto, Jesús sentía que por culpa de su tía perdió la empresa, el apoyo de su padre, su herencia y ahora su libertad, digna finalmente decidió no denunciar a Jesús, pero esto no significa que el odio de Jesús hacia su tía acabara, por esto decidiría que ella no tendría derecho a ver a Julia, pero no estaría más equivocado al creer que él tenía la potestad para decidir algo así. Repasado esto, comencemos a comentar este tema, vemos a Jesús ir al despacho, donde está su padre, Damián de inmediato le pregunta acerca de Julia, pues pensó que estaba con ella, Jesús responde que está en la cocina comiendo, Damián dice que le gustaría ir con la niña en la mañana a Toledo a la mejor pastelería, pero Jesús responde que no, que la niña va a estar con él, la va a llevar a Toledo a la escuela para que se reincorpore en las clases, Damián dice que vaya por la tarde entonces, pero Jesús enojado dice que al parecer ahora para estar con su hija va a tener que sacar cita, Damián le pregunta qué quiere decir, así que Jesús menciona que Andrés también quería salir con Julia a volar cometas, Damián no entiende su enojo, pues dice que debería estar contento de que toda la familia la haya recibido con tanto entusiasmo, pero Jesús dice que le parece demasiado, Damián se ríe y menciona que parece que le molesta que la niña se lleve más protagonismo que él, Jesús responde que no diga tonterías, que no es como él, entonces le reclama molesto que hacía digna con la niña, Damián dice irritado, vale, vale, ¿con qué es eso?, a lo que Jesús dice, no quiero que esa mujer se acerque a ella, refiriéndose a Julia, sin mi consentimiento, ¿queda claro?, Damián le pregunta, tú te estás oyendo, enviaste a la niña fuera sin que te temblara el pulso, ¿no crees que es demasiado tarde para que vengas ahora jugando al padre protector?, Jesús entonces le pregunta si fue él quien le dijo a Digna que la niña volvía a la casa, por lo que Damián dice, sí, ¿y qué?, y también le dije que podía venir a verla cada vez que quisiera, faltaría más, por lo que Jesús furioso pregunta, ¿sin consultarme?, Julia es mi hija, y parece que aquí nadie lo tiene en cuenta, así que a partir de hoy, yo y solo yo, decidiré con quién pasa el tiempo y dónde, ¿de acuerdo?, sin embargo la altanería de Jesús dura más bien poco, pues en ese momento llega Digna buscando hablar con Damián, él al verla le pide a Jesús que se marche, pero Digna lo detiene, diciendo que no hace falta que se vaya, pues lo que ha ido a decir también debería escucharlo él, Damián le pregunta qué sucede, por lo que Digna alega que va a volver a trabajar a esa casa, al escuchar esto, el rostro de Jesús cambia por completo a una cara de indignación y confusión, mientras Damián le pregunta si está segura de su decisión, Digna, sin dejar de mirar a Jesús, responde, completamente, Jesús se ríe y dice que lo siente pero que eso no va a poder ser, alega, ya está bien de tanto ir y venir, pero Damián entonces lo calla de inmediato, Digna le dice entonces a Jesús que en realidad le importa bien poco su opinión sobre su decisión, Jesús, buscando intimidarla, dice que ella no tiene derecho a eso porque esa es su casa, pero Damián responde, no, esta es mi casa, y si Digna quiere volver a ella por supuesto que tiene mi aprobación, Jesús niega decepcionado, diciendo que estaban muy tranquilos en la casa sin tenerla rondando por allí todo el día, entonces exige explicaciones de a qué viene su repentino cambio de opinión, Digna le dice, piénsalo, eres un hombre inteligente, ¿tú qué crees? A lo que Jesús responde, mi hija por supuesto, acto seguido, Digna lo corrige, replicando mi nieta, por supuesto, Jesús exige que se vaya a su casa y los deje en paz, por lo que Damián furioso le grita que ni se le ocurra hablarle a Digna en ese tono, Digna entonces dice, quiero volver a esta casa para estar cerca de ella, refiriéndose a Julia, y asegurarme de que no le haces daño, Jesús responde que jamás le ha hecho daño a su hija, pues la ama más que a nada en ese mundo, esto genera risas burlonas en Digna, que dice que claro, la quiere tanto que a la mínima que pudo la metió a un internado, así que advierte, no vuelvas a alejarla de esta casa, ni hagas planes lejos de Toledo sin que yo lo sepa y te dé mi consentimiento, y por supuesto, no interfieras en su relación con los Merino, ¿entendido? Jesús furioso le pregunta quién se cree ella, a lo que Digna responde, su abuela, en mi casa ya lo saben todos, ten mucho cuidado con lo que haces, porque si llegas a saltarte una sola norma de las que acabo de mencionar le diré a la niña quién soy yo, quién fue su padre y qué pasó con él, Jesús, asustado e indignado, dice que ella no será capaz de hacer eso, pero Digna solo sonríe y dice, pruébame, después mira a Damián y menciona que al día siguiente se incorporará al trabajo, y triunfante dice, que tengan buena noche, los señores, Digna se va, mientras Jesús lleno de ira se voltea contra su padre, y niega con la cabeza decepcionado e incrédulo. Y así finalizamos este avance, sin duda Digna ha puesto a Jesús en su lugar, él, que creía que podía decidir qué hacer o no hacer con Julia, se ha dado cuenta de que hay algo que lo supera, y esa es Digna, sabe que ella lo odia y no dudará en atacarlo en cuanto tenga oportunidad, ya no es la mujer dócil de antes, y sabe que la amenaza que dio la cumplirá, además, sabe que Digna tiene total control sobre Damián, quien la protege a capa y espada, y hace sin dudar lo que ella diga, incluso si eso significa irse a la cárcel y denunciar a su propio hijo. Pero, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Jesús ahora está probando de su propia medicina? ¿Se atreverá a hacer algo contradigna, o se verá obligado a doblegarse ante ella? Como siempre puedes compartirnos tu opinión en la caja de comentarios, siempre estamos felices de leerlos, muchas gracias por acompañarnos y disfrutar de Sueños de Libertad con nosotros, le seguiremos trayendo los mejores avances de esta gran novela, así que estén atentos, hasta la próxima.